Buenos días desde la Escona Almitar y bienvenidos a la Armada en 60 segundos. Estamos en el centro de formación de los futuros oficiales de la Armada y aquí los alumnos reciben una formación integral que combina la prestación técnica necesaria para cada cuerpo con el aprendizaje militar y marinero. Seguimos con la puesta a punto de nuestras unidades, por eso la Fragata Navarra ha entrado en dique para recibir los mantenimientos previstos en este semestre. También hemos realizado una colaboración con la Armada australiana mediante un petroleo de nuestro buque de aprovisionamiento Cantabria a su hermano australiano actualmente en construcción en Ferrol. Y esto ha sido todo por hoy. Volvemos en dos semanas. ¡Gracias! ¡Gracias!